¡María Rosa, que bien que estás! ¡María Rosa, que bien que estás! ¡Sino macho, ya nunca salen más! ¡Obrí la puerta, que bien que lo veo! ¡Y tú te pones el amor que veo! ¡María Rosa, que bien que... Estos señores, seguro, por la cara que tienen, son de Vinaros! Después del carnaval que han tenido, están aquí en la Madalena. Ahora vamos a hablar con... David, David García. A ver, David, ¿cómo te lo estás pasando? Bueno, pues eso es... Esto es muy bonito, o sea, vengo cada año, quiere decir. ¡Vamos a hablar en inglés! ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy bien, perfecto. De categoría, ahora hablaremos de Vinaros. ¡De Vinaros! ¡Morino! ¿Qué ha dicho eso? ¿Qué ha dicho? ¡Vinaros en carnaval! ¡Eh! ¡Som de Vinaros de carnaval, eh! ¿Cómo te vives? Yo soy Alex. ¿Entendéis el inglés? ¡Vale, de puta madre! ¿Tú cómo te vives? ¡Yo aquí en castellón! ¡Esta es la novia de Vinaros! ¡Otra vez el que es Rebal! ¡Dani! ¡Dani! ¡Coño! ¡Sordo, no! ¿Cómo te lo estás pasando, Dani? ¡Genial! ¡Genial, no! ¡De categoría! ¡De puta! ¡Ay, que no se puede decir en andena! ¡Vicent! ¡La bebuda! ¡Dime! ¡La bebuda! ¡Bona, bona! ¡Binez! ¡Binez! ¡Roína! ¡No, no! ¡Muy buena! ¡Muy buena la bebuda! ¡Este le agrada el mí! ¡Como el dograo! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 Le contamos un chiste. Vale. Pero es una plagia… Hay que decir que es una plagia… ¿De qué? Un plagio. Un plagio de… ¿De nada? De… del arguiñano. ¡Ah, vale! Estos son dos olivitas… Sí, dime. Son dos olivitas que van paseando. Las aceitunas… Que van paseando. Que van paseando. ¡Chit, chat, chit! Y yo me caigo y digo… ¡Ay! ¡Qué perro de huensito! ¡Pero si va rehenando! ¡Ah! Ahora os voy a contar otro… Pa' que os contamos un de arguiñano. A ver, va. Eren… 10 blancs y un negre pisant. Y están pisant, pisant… Y mire… 10 blancs al negre y digo… ¡Coño! ¿Estás mirando o estás dándole de beber? A ver… ¡Venga! ¡A more! ¡Venga! ¡Otra, otra, otra! Espera, dime. ¿Pero arguiñano desde cuán parles Malencià? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh! Que arguiñano es de Vineroso del Grau. Es de Vineroso del Grau. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡No!